Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Los cielos cuentan la gloria de Dios y sin duda yo creo que si salimos a mirar un poquito el cielo, nos damos cuenta que es grande, que es hermoso y que nos demuestra el amor de nuestro Dios hacia cada uno de nosotros. Un feliz sábado para ti querida amiga, querido amigo, que alegría es saber que estamos disfrutando de este hermoso día. Antes de irnos a la iglesia, la invitación es para que realicemos el estudio de la matinal. La hermana Elena G. de White dice, somos invitados a venir, a pedir, a buscar, a llamar y se nos asegura que no acudiremos en vano. La meditación de hoy trae por título, acudan a mí y vivirán. El versículo nos dice, pidan y Dios les dará, porque el que pide, recibe. Lucas 11, 9 y 10 Sucedió en un barrio muy pobre de la ciudad de Jerusalén. De pronto, en medio de un inclemente y crudo invierno, la Mid Bay, estanque para los baños rituales, se congeló. Y los habitantes de la zona, que eran muy pobres, no disponían de medios para repararla. El rabino convocó a todo el mundo en la sinagoga para tratar esa situación aparentemente insalvable. Todos sabían que había un judío rico en la ciudad que podría ayudar, pero era famoso por su mezquindad, así que nadie quería recurrir a él. El rabino decidió visitar personalmente al poderoso señor y apelar a su compasión. Tras oír que llamaban a su puerta, el hombre rico la abrió de par en par y vio al rabino. Lo hizo pasar. Rabino, sé que usted es un sabio. ¿Por qué ha venido aquí si sabe que yo nunca doy? Preguntó. Porque cuando fuera usted interrogado en el tribunal celestial sobre por qué no ayudó a sus hermanos, diría seguramente, porque nunca me lo pidieron. He venido a quitarle esa excusa por medio de una petición directa. Sabio el rabino, conocedor de la naturaleza humana. Esa naturaleza engañosa que nos ha convencido de que no debemos pedir porque es deshonroso, señal de falta de orgullo o dignidad, o de que Dios es un tirano distante que no responde a nuestras necesidades. Pero este concepto va directamente en contra del principio divino. Pidan y Dios les dará, porque el que pide, recibe. Hemos de hacer exactamente igual que el rabino. Reconocer nuestra necesidad, dejar todo orgullo a un lado y pedir ayuda al único que tiene la solución a nuestro problema. Dios, de hecho, nuestra gran necesidad es en sí misma un argumento y habla elocuentemente en nuestro favor, pero se necesita buscar al Señor para que haga estas cosas por nosotros. ¿Lo buscarás? También somos a veces demasiado orgullosas para pedir ayuda a nuestros familiares, amigos y hermanos de iglesia. Sin embargo, no tiene nada de malo hacerlo. A través de ellos podemos recibir enormes bendiciones y pueden convertirse en el instrumento de Dios para responder a una necesidad nuestra. No le quitemos ese privilegio cristiano. Que no se nos olvide que cuando estemos enfrentando una dificultad, podemos acudir a nuestro prójimo. Porque Dios dijo, pedid y se os dará. Nada es imposible para Dios. Hoy quiero recordarles, queridos amigos, que si desean enviar saludos de cumpleaños, lo deben hacer con 15 días de anticipación a la fecha que desean que les saludemos. Así que no olviden escribirme al correo sirleydelgadillo.com Espero que disfruten de este sábado maravilloso junto al lado de nuestro Señor Jesús. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a d-ramos28 arroba hotmail punto com. ¡Te esperamos! Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries